Por parte de Meji, llamado Psicosis, quedan 2 vs 2, vamos a ver que puede hacer Meji en esta ronda, intenta tomarse A, tienen que ir por la bomba, 360 está campeando las escaleras de A, vamos a ver Zahad que hace, Zahad recupera la bomba, creo que hay uno en mercado, si, Cebeor a punta desierto, lo tanquean, Psicosis, 360 acaba con Zahad, ya, Psicosis solo contra Cebeor y 360, perdón, Oh, Cebeor acaba con Psicosis, excelente por parte de Psicosis y por parte de Cebeor, Muy bien, vamos a ver a Cebeor que hizo una gran ronda, que está jugando con asalto, bien, tira Gran Callejón, decide irse para B, Felipe con la Rush, Baja, intenta tomarse la camadera, si no se ve mal, y Zahad acaba con Molten, le estalla, el carro Psicosis acaba con 360 también, le mete un Hayshot, Cebeor acaba de ver un enemigo, el carro Bimbo, Neo acaba con Ojete, Hayshot, Cebeor intenta tomarse ahí por B, no va a dejar que entren por el balcón del spawn de Defensa, lo ve, Oh, Zahad acaba con Cebeor, Fatal acaba con Aune también, queda solo Neo contra 4, bueno, Neo apunta desierto, vamos a ver que hace este gran jugador, si de pronto acaba con estos 4, o pierden esta ronda, bueno, se pone dura la situación, pero tanquean a Neo, bien, por parte de Neo, acaba con Psicosis y Zahad, acaba con Neo, muy bien, por parte de estos dos grandes equipos, vamos a ver con Neo, que es un gran asalto, tira, Oh, falla la granada, Fell Ney por parte de Neo, Oh, lo deja pasar, Oh, pero 360 acaba con Psicosis, que fue el que dejó volar Neo, si no estoy mal, bueno, a Neo apunta a Parqueadero, creo que no ve a nadie, Quedan 3 vs 5, 360 acaba con Fatal, quedan 2 vs 5, vamos a ver que hacen estos dos jugadores, viene el, oh, queda el sniper, se le vuela, lo tanquea, monte, acaba con Zorra, Zahad, le mete, no scop, creo, y 360, lo remata, excelente, 3 vs 4, ganando X-Core, vámonos con Fatal, vamos a ver a Fatal, que está rusheando, bueno, entra, se devuelve, sale a desierto, se va a ir por mercado, no ve a nadie, se sube a latas de mercado, no encuentra ningún enemigo, bueno, tira la granada ahí, por los lados del spawn, cree que de pronto hay un enemigo ahí, un poco de bulla con un enemigo al frente, pero Molte lo acaba, Molte vive campeando esa, parte del spawn de ellos, pero le está haciendo muy bien, y queda solo Zahad vs 5 jugadores, vamos a ver que puede hacer, tiene la sniper, vamos a ver si consigue el Lace, muy bien lo ve, pero falla el tiro, vienen, lo van a acorralar por todos lados, muy bien matado, un es de excelente tiro, apunta a esa casita de maderas, de madera, perdón, oh, y Ava, Neo acaba con Zahad, excelente por parte, de, este sniper, vamos a ver a, a un Ed, intenta hacer igual, vamos a ver si consigue algún kill, no, vamos a ver si consigue algún kill, con esta Ney que lanza, no, fallan la Ney por parte de Kikas Bashers, apunta a mercado, 360 acaba con Zahad, están 4 vs 5, a un Ed desea avanzar a parqueadero, y se ve ahora acaba con Fatal, quedan 3 vs 5, a un Ed, a un Ed falla el Nosco, Biojete acaba con Aunet, quedan 2 vs 4, oh, Seveor acaba con Zorra, vamos a ver si Ojete consigue el Leis, vamos a ver a Ojete, no es que esta parte de Ojete, lo mira, pero falla el tiro, oh, bien, consigue, mata a Seveor, quedan 1 vs 3, vamos a ver que puede hacer Ojete, los enemigos siempre están un poco lejos, así que puede ir avanzando, creo que hay un enemigo en casa de maderas esperando, que coja la bomba, lo están campeando, vamos a, uy, pero creo que sabe donde está, Walea ahí, lo ve 360 que estaba ahí escondido, muy bien por parte de 360 campeando la bomba, y gana Score esta ronda, y vamos a ver a Ojete, Ojete ha soltado, ha soltado bastante con ese asalto, ha jugado muy bien en esta lana, ha tenido muy buenas destrezas, ha hecho muy buenos kills, ha hecho un buen apoyo a este equipo, vamos a ver si consigue la victoria, vamos a ver si ese apoyo de los noobs on fire, aquí cast bashers, a Kavash, para conseguir la victoria de esa gran line, en el centro comercial, Monte Rey Gamers 2011, Ojete excelente, lo tanquean, pero casi también hace un kill, bueno, tira humo si no soy mal, tira una ney también, hay un enemigo por el portón si no soy mal, va Ojete, van todos para B, pero 360 acaba con Ojete, muy bien por parte de 360, Mejista por el spawn de ellos, creo que Zahad acaba con EOC, excelente por parte de Zahad, queda solo Ounet versus 3, Ounet hace un tiro en el aire, al portón, muy bien por parte de Ounet, excelente tiro así, Kosis, quedan 1 versus 2, vamos a ver si, oh, Zahad acaba con Ounet, excelente tiro por parte de Zahad, muy bien, vamos con 360, vamos a ver que Rush intenta hacer 360, muy bien, sale directamente hacia B, vamos a ver que estrategias intenta hacer, muy bien, se va por, tira granada ahí a desierto, creo que va, no se ve muy bien como se llama esta parte, pero va por ahí, por B, por Carro Bimbo, va a subir, tira un flash, y Zikosi llega primero, y acaba con 360, Ojeti acaba con Neo, quedan 3 versus 3, creo que van por Moltes, le van a dar por la espalda, lo van a cuchillar, cuchillo a Moltes, hoy no, no lo ve, pero Zikosi lo mata, le van a cuchillar el trasero a Moltes, muy bien, por parte de Zikosi, quedan 2 versus 3, oh no, creo que queda 1 versus 3, ah, si, Oh, excelente, Nosko por parte de Onet, pero Zikosi acaba con Onet, vamos a ver que hace Veor, oh si, queda Zikosi solo contra Zikosi, Zikosi está muy cerca, se va a meter a Casamaderas, está desactivando la bomba, creo que lo consiguió, Zikosi desactiva la bomba, muy bien por parte de Zikosi, Zikosi le desactiva en la cara a Zikosi, muy bien por parte de este equipo, Zikosi está muy, muy fuerte, creo que va a conseguir la victoria, en este evento, vamos con Neo, bueno Neo, creo que lo vio, vamos a ver si pasa, explotan los carros, tiran humo, creo que van a pasar, hay 2 en parqueadero, sale 1, excelente, por parte de Neo, acaba con Ojete, quedan 4 versus 5, sigue apuntando a parqueadero, todavía no hay ningún kill por el momento, ningún disparo, y Moltes acaba con Fatal en este instante, bueno Neo se está tomando A, con ayuda, Seveor acaba de matar a otro contrincante, quedan 2 versus 5, vamos a ver que pueden hacer, estos 2 contra 5 jugadores, tan fuertes como lo es el equipo de X-Corp, acaban de tanquear a Zorra, creo que lo van a matar, pero Zahad, va a ir a ayudarle, oh, lo escuchan, oh, lo tanquea, muy bien por parte de Zahad, se vuela, vamos a ver que, ah, Kikas Basher Zorra, está ahí en Casamaderas con Zahad, vamos a, oh, Seveor acaba con Zahad, pero bueno, vamos a ver si consigue la victoria, aunque no creo, porque quedan los 5, y creo que es muy difícil hacer un ace a este gran equipo, vamos a ver, muy bien acaba con Seveor, no se deja matar, oh, vamos a ver que parte de este equipo, muy bien consigue, mata a 360, excelente por parte de Zorra, vamos, oh, vamos a ver que puede hacer, muy bien por parte de Zorra, excelente, 3 kills seguidos, acaba con moltes, oh, no se que habrá pasado ahí, ah, se acaba el tiempo, si, disculpas, a todos los, a todos los que están viendo esta transmisión, vamos a ver a, Zorra que hizo muy buena ronda, creo que esta vez, va con asalto, Zahar acaba conmigo, van 4 vs 4, fatal acaba con Aunet, van 4 vs 3, Zorra intenta hacer igual, mira que no les den la espalda, están intentando tomarse A para plantar, pero el score, el score está ahí también, creo que les están dando la vuelta, va a ser Zorra, 360 acaba con Ojete, quedan 3 vs 1, vamos a ver a Zaha, oh, lo acaba, Cebeor, excelente por parte de, Xcorp, que lleva, 5 rondas de ventaja, creo que, queda muy difícil, creo, no se, cada, los Kikas Baisers, son un gran equipo, pero, creo que es muy difícil empatar, vamos a ver que tal, lo hacen, muy bien, Zikosis acaba con 360, Aunet acaba con Zikosis, quedan 4 vs 4, Cebeor acaba con Ojete, bueno, Muertes va por el Spawn, Fatal sube al Spawn de ellos, tiene 2 a la derecha, 1 a la izquierda, muy bien, por parte de Fatal, excelente mata, muy bien, oh, acaba con Aunet, pero lo tanquean, oh, Cebeor acaba con Fatal, excelente por parte de Xcorp, vámonos con Cebeor, que ha hecho 1 de rondas, en este match, muy bien, Cebeor va con la CMG, Zahad acaba de pegarle, un gran tiro a Cebeor, Aunet acaba con Zorra, Moltes, haciendo un wall, ahí dentro del humo, no lo consigue, van 3 vs 4, ahora van 4 vs 2, vamos a ver que puede hacer, Psicosis y Zahad, bueno, tira Granada, Jardín, creo que le va a caer la Granada, si no estoy mal, muy bien, por parte de Zahad, Mata Aunet, excelente Nate, muy bien Zahad, vamos a ver que puede hacer, Psicosis, Psicosis tiene 1 ahí, en todas las escalas, creo que lo van a puñar, de espaldas, no se ha dado cuenta, el contrincante de X-Corp, pero él está cubriendo la bomba, vamos, Psicosis está, revisando el campo, vamos a ver,